La persona que amanece aquí fue víctima del robo de dos celulares que tiene. Un ladróncito entró a eso de las 1 y 35 de la mañana, quedó captado en las cámaras. Por lo que pudimos ver, entró, cogió algo de comer, avisó por varios lugares, siempre estuvo constantemente vigilando al gobierno que no es mío. Y luego, en el área del patio hizo despecoz, como hacen muchos ladrones, y se fue. Evidentemente, tiene que ser un ladroncito, tecateco, y no hizo eso. Y que no se percató de que aquí tenemos sistemas de seguridad. Todavía no hemos percatado de que haga falta algo más. Imagínense, como está la situación del país, a cualquier propiedad entra de esa manera, y el que entra así está dispuesto a matar a una persona va a hacerle daño. Sabemos que las autoridades trabajan por eso, pero sabemos que la delincuencia ha ido en aumento en los últimos años. Y la gente que trabajamos, que queremos hacer las cosas de manera seria, nos sentimos amenazados. Este tipo de personas, y quizá peor, gracias a Dios, que esto no pasó a mayor. Porque si la persona que estaba aquí se hubiera dado cuenta, hubiera habido algo, una pelea o algo, porque la persona que está aquí está armada. El cismo de suerte es un equipo deénom Narcanza, y quizá que está armada. Los términos de la cálaces de Всё Primavera highs son los primerosạiual, como está la elección deluttos pero no tenéis لم al finalizar suya. Y si el tema después del otro tiempo de la investigación, se encuentra ampliando una esencia de la viscata yода, y si la persona que lleva a hacer un punto de la congratulations. Laiders de todos los mur khác y nos sentimos en análisis. Y se풀 버run y nos sentimos en cuenta. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites